La tarifa del pasaje en el Mío aumentará a 100 pesos desde este lunes 5 de febrero. Sin embargo, la mayoría de los usuarios no están de acuerdo con la medida, pues reclaman un mejor servicio. A partir de este lunes, la tarifa del sistema masivo Mío subirá a 100 pesos, por lo que el transporte ahora quedará en 2.000. Entre los usuarios del sistema, hay posiciones encontradas respecto a la medida. No, porque lo que uno ya se gana no es justo para pagar un transporte malo. No es justo, ¿por qué razón? Porque siempre aumentan los costos de todo el país, menos el sueldo. Lo mejor es que no le sudan porque el servicio no es bueno, entonces uno paga por algo que sea bueno. Desde que empezó la operación del Mío en el año 2009, la tarifa solo se ha incrementado en cuatro oportunidades. Año 2009, 1.500 pesos. Esta se sostuvo por seis años. En el año 2015 hubo un nuevo aumento a 1.700 pesos. En el año 2016, 1.800 pesos. Año 2017, 1.900. Y ahora, en el presente año, subirá a 2.000. Entre los usuarios también hay personas que están de acuerdo con el aumento en la tarifa. Ya los otros transportes han incrementado y yo creo que en este servicio no lo han hecho, entonces pienso que es justo. Porque es un pasaje muy barato, lo trasladan de una parte a otra, por 2.000 pesos me parece barato. El decreto del aumento en la tarifa será emitido hoy y empezará a regir desde este lunes 5 de febrero. El decreto del aumento en la tarifa, lo trasladan de una 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 tarifa. Gracias. Gracias.